Estar aquí creo que esta noche es maravillosa, me encanta poder celebrar a las mujeres tan increíbles que tenemos en este país de todas partes de Latinoamérica, así que muy emocionada de dar yo el premio a Mujer del Año y pues nada, feliz de estar aquí. ¿Cómo te sientes de poder tener este privilegio? Es algo muy importante la Mujer del Año y también qué representa para ti. Totalmente, para mí es un súper privilegio como acabas de decir poder presentar Mujer del Año. Creo que hay una cantidad de mujeres tan increíbles que tenemos en este país que creo que debería haber más premios para más mujeres, así que pues nada, feliz de ser una parte. Sandra, ¿qué requisitos tendría que tener una mujer para poder ser una Mujer del Año? No quisiera encasillar a ninguna mujer diciéndoles los requisitos, pero como vemos hay muchísimas mujeres maravillosas hoy que compren con una gama muy amplia de requisitos, así que pues nada, yo creo que ser maravillosas, espléndidas en lo que ellos hacen. Oye, ¿y esta gala fue muy polémica porque querían cancelar a la Mujer del Año por sus escarlas? No sé, no supe nada de eso, la verdad. Pero tantas cosas bonitas que celebrar que ni siquiera me enteré de eso. Sí, una noche de glamour, de belleza, pero contigo un poquito de polémica, ¿qué le dices a la revista que te sacó en la portada? ¿Qué está pasando ahí? Nada que decir, la verdad, ni siquiera he visto esa portada, pero muy, muy emocionada de contarles de todo el trabajo que viene para mí este año, estoy cerrando increíble, entonces, muy emocionada de que hoy finalmente salió la nota de Mujeres Asesinas, así que emocionada de contarles qué voy a hacer. ¿Hay crisis matrimonial, Casandra? Porque la nota dice que tuviste una crisis y que preferiste a un polista de la América, ¿qué puedes decir de estas declaraciones? A lo mejor es un momento de que no. Yo ya aclaré con Ola, les di la exclusiva de que estoy soltera y muy contenta y muy emocionada con todo lo que viene en mi carrera y muy emocionada de contarles sobre eso. Pero si te estás dando una oportunidad en el amor, entonces, ¿soltera? Estoy soltera y estoy muy contenta y trabajando en montaje. Digo, es que una cosa a lo mejor podría haber salido de contexto como que estuvieras separada de tu relación. Pasa mucho eso, ¿no? Creo que el medio a veces agarra cosas y lo saca fuera de contexto sin saber todo lo que hay detrás de una historia, que pasa muy seguido en el medio, lo hemos visto una y otra vez, y pues es normal. Yo creo que entre más trabajo voy a tener, más la gente va a tener curiosidad sobre mi vida personal. Y yo feliz de compartirles con lo que yo me siento cómoda compartiendo, que ahorita es que estoy soltera. En la exclusiva ya se lo di a Ola y pronto podrán ver ese artículo. Pero muy contenta. ¿Por qué no nos están regrediendo? Digo, es válido también. Eso es un tema del que no voy a platicar ahorita, pero si querés vamos a avanzar con otro tema. ¿Te afectó esta noticia emocionalmente? La verdad es que no me he enterado de nada. Nada más he dado las declaraciones con las que yo me he sentido cómoda dando, que son las que les estoy dando a ustedes ahorita, es que estoy soltera y muy contenta de trabajar. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!